Y precisamente para darnos detalles sobre este tema, establecemos contacto con nuestra corresponsal Hilda Salas, quien se encuentra en Madrid. Buenas tardes, Hilda, cuéntanos cuáles son las reacciones que se han generado tras esta solicitud formal del gobierno español de ayuda financiera. Hola, tras la presentación de esta solicitud, que por cierto el gobierno español insiste en no llamar rescate, sino petición de asistencia financiera para recapitalizar a sus bancos, inicia ahora un plazo o un periodo de negociaciones para definir, entre otras cosas, las condiciones y también el monto por el cual será otorgado este crédito a España. Ese plazo vence el próximo 9 de julio, fecha en la cual tendrá lugar una reunión del Eurogrupo. Se espera que esta misma semana delegados de la Comisión Europea visiten este país para revisar las cuentas de los bancos. Lo cierto es que desde diferentes plataformas sociales y los sindicatos también se ha seguido rechazando de manera contundente esta petición de rescate porque se insiste desde allí en que los ciudadanos en general son quienes realmente necesitan las ayudas y no las entidades bancarias. Por eso, desde algunos sectores puntuales, sobre todo a nivel regional, como es el caso de los trabajadores del Metro de Madrid y también algunos médicos en esta comunidad autónoma, están evaluando la posibilidad de declarar huelgas en los próximos días para rechazar los recortes de presupuesto a los que han sido sometidos en los últimos meses. También sigue avanzando hacia esta capital un grupo de mineros a manera de protesta para rechazar los recortes de presupuesto en las ayudas a la minería del carbón. Habrá que esperar cuál es el desenlace de toda esta situación, sobre todo cuando este lunes el presidente Mariano Rajoy ha avanzado, que este mismo año habrá nuevas medidas muy difíciles, según lo que ha dicho textualmente el presidente Mariano Rajoy, para tratar de generar empleo y también crecimiento. Así están las cosas por aquí. Sigan ustedes con más noticias.